Hola, ¿qué tal amigos? Si alumno de Canadá es Informática Español, pideablemente colegas, futuros, compañeras, compañeros docentes del proceso de admisión docente 2024-2025, que este fin de semana, este pasado 18-19, estuvieron presentando el examen de 90 preguntas, el examen antes llamado de oposición, el examen de admisión, el examen de conocimientos, que básicamente es el instrumento que vale los 30 puntos de la evaluación del 100%, ¿no? Bueno, de hecho, les comento, no estuve haciendo ya muchos videos después de lo de la convocatoria, de lo del registro, pre-registro, ya que todo lo demás, todos los cursos, todos los demás cursos de habilidades, el curso de la nueva escuela mexicana, ya lo había tratado en ciclos anteriores y fue muy similar del año pasado, aparte que se juntó con algunas cuestiones personales de finalización del doctorado, que estuve realmente muy ocupado, no me dio tiempo ya para hacer estos videos, pero sí sé que estuvieron muy dependientes de los videos del ciclo del año pasado, que básicamente fueron lo mismo. Bueno, como quiero, les ofrezco una disculpa por no haber subido ya videos desde el mes de marzo, pero espero les haya ido muy bien, ¿no? Ya presenté el examen, ahora que sigue la pregunta siempre obligada, ¿no? Sabemos que tenemos, por ejemplo, bueno, este examen que ya se realizó este fin de semana, sé que hubo incidencias sobre todo en los estados donde se hicieron todavía las evaluaciones de forma remota, a distancia, con examen, con la computadora, con el internet, que se quedó acostumbrado así después de la pandemia, después del 2020, muchos estados ya cambiaron a modalidad ya presencial, que para mi punto de vista y de muchos, ya debe haber sido así en todos los lugares, en Tamaulipa mi estado siguió siendo en línea y hubo muchos inconvenientes por cuestiones de internet, falla de la plataforma, falla de la energía eléctrica, etcétera, muchas incidencias que en las próximas semanas serán, pues, resueltas, dependiendo de las evidencias que se puedan mandar, pero sí causó demasiado estrés, de por sí que el estrés que ya es por presentar el examen, pues no se unieron estos factores externos, ¿no? Que creo que fueron innecesarios. El 21 de junio, dentro de un mes, están los resultados de cada persona, de los resultados individuales, realmente los resultados, hay que decir los resultados están, en el momento que tú presentes el examen, ya está el resultado, sí, se le hace un poquito de emoción ahí, sobre todo para ver esta cuestión de las incidencias, pero si tú lograste hacer el examen en tipo y forma, no hubo ninguna incidencia, todo salió bien, en el momento de terminar la última pregunta, la número 90, automáticamente ya se te evalúe, ya sabes si sacaste esos 85, si sacaste 80, 75, 60, lo que haya sido, ¿no? Bueno, la consulta individual, el resultado individual realmente, pues no te dice nada, sí, ahí ya se suman todos los demás factores, de hecho los factores ya los tienes tú antes de presentar el examen, el único criterio que falta es este, del examen de los 30%, sí, pero realmente lo que importa es ya el, como tal, el, el listado nominal, donde ahí tú ya ves, sin conocer el nombre, pero sí conociendo el folio de los demás, en qué posición quedaste, en comparación con los demás, sí, ahí ya sabes si eres el número de, por ejemplo, todos los de primaria, de tu estado, si eres el número 5, si eres el 10, si eres el número 1, felicidades, no, ahí ya es donde tú te vas dando una idea, de la posición que vas a, a ocupar, y si vas a tener la posibilidad de obtener, esa, esa plaza, esas horas, sí, ahí donde ya tú conoces, ya se te hacen, empiezan a hacer los correos, las llamadas, para ir convocando a los eventos, y que bueno, la convocatoria al evento, pues podría ser ya, aquí nos dice después dos días, a partir del 7 de agosto en adelante, a veces tarda más días, hasta el 10, hasta el 15, hasta septiembre, y pensamos que durante todo el año, se están convocando, dependiendo de las plazas, que se vayan liberando, ya sea por, jubilaciones, por defunciones, por renuncias, etcétera, etcétera, no, también si tú, a veces hay mucha incertidumbre, porque empiezas a revisar, el, el, lo que es la plataforma, la página de transparencia, donde vienen las plazas, las vacantes, y te das cuenta de que, prácticamente no hay ninguna plaza, ninguna hora, si ya lo comenté en otros videos, no te apures, esta, este sistema realmente, funciona demasiado, sea muy lento, es un sistema de transparencia, pero, creo que a veces, lo que menos tiene, es transparencia, no digo que exactamente, sea por corrupción, pero sí por, deficiencia en el manejo, de los que suben, los que manejan el programa, la información que mandan las escuelas, hay mucha lentitud, hay mucha burocracia, como lo sabemos, sí, pero, y bueno, de fondo, pues hay que decirlo, también, de cierto modo, puede haber cierta, falta de transparencia, sí, pero empieza a haber incertidumbre, porque no ves ninguna plaza, y ya luego ves que acá, es en el lugar 10, y no hay ninguna, pues te empiezas a desanimar, en general, no te desanimes, porque, pues, se van liberando plazas, ya finalizando el ciclo, luego también en octubre, que empiezan los permisos prejubilatorios, hay más plazas, te pueden convocar hasta noviembre, hasta diciembre, hasta febrero, y prácticamente todo el año, hay eventos, de asignación de plazas, entonces, es lo que hay que esperar, hay que tener ahorita paciencia, te recomiendo que te relajes, que te tomes unos días, que medites, si estás trabajando, en privado, en público, supongo que es más en privado, pues te enfoques a lo que es, viene el fin de ciclo, vienen muchas actividades, vienen también yo vacaciones, o si estás trabajando en otra cosa, pues te enfoques en eso, porque a veces el mismo estrés, te va haciendo que, que te bloquees, inclusive pues, pues perder el trabajo que ya tienes, que a lo mejor es en otra, en otra era diferente la educación, pero bueno, es algo que a lo mejor ya tienes seguro, o si estás buscando, pues bueno, relájate, y es lo que sigue, son los consejos que te puedo dar, repito, yo pasé por esto, hace, ya, nueve años, sí, y pues sí, se siente mucha incertidumbre, de que sale el resultado, en aquel entonces, los exámenes no eran en mayo, los exámenes eran en julio, entre julio y junio, sí, los resultados pues sí salían, en agosto, salían primero de agosto, y si es un mes de bastante incertidumbre, relájate, ya lo que hiciste, ya no se puede cambiar el resultado, ya está, sí, ya lo que contestaste, sí, visualízate, con las horas, con la plaza, y vas a ver que, que todo va a estar saliendo muy bien, que tengas excelente día, espero que estos consejos te hayan servido, haz ejercicio, practica alguna meditación, yoga, etcétera, y bueno, pues éxito en los resultados que salgan próximamente.